La cría de la vaca, en castellano Choto ¿Tenéis calor? No, estoy bien Porque está encendido el... El rasero Yo tengo los pies por fuera de la manta El choto, vale Si es un poquito más grande Ya se le llaman novillos O ternero Ternero puede ser Becerro también Pero suena mejor No, ternero, yo creo que es ternero ¿Tú cómo lo dirías? Ternero ¿Y cuándo es grande? Toro ¿Y si escapado? ¿Es toro igual? Yo ya no lo sé Dijiste antes que güey, yo no lo sé Vale, vale, vale Tú lo que sepas y cómo hables normalmente No te preocupes A mí ese tema precisamente no es de conversación Ya, no es algo en lo que estés hablando normalmente No, claro que no Lo que pasa es que nosotros, bueno No, pero por eso que digo yo Que uno capao de eso Capao es capao Que yo no lo hablo Vamos, que eso no se habla normalmente Eso no lo sé Solo la gente que trabaja con él Claro, la gente que trabaja en eso En castellano también se dice castrado Ah, bueno Capao Capao, castrado, sí Pero bueno, no estamos hablando de capado Estamos hablando de cómo se llama ese... Hay diferencia entre toro y... Cómo se llama el animal Vale, vale Entonces, la oveja La cría de la oveja Cordero O borrego Borrego también Sí Y de grande De grande no El macho, el macho de la oveja Carnero 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 Vale Lo que la oveja tiene La lana Y cuando se le quita Esquilar Esquilar O pelar También se dice pelar Sí Pelar las ovejas Ahora no se dice más Ahora no se dice más pelar Está pelando ovejas Nosotros en nuestra tabla Es pelar Van a pelar las ovejas Pero también chusquear No Pero en castellano es esquilar Pero no, pero ahora no se dice Ah, chusquear 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 Pero ahora se dice Porque ahora, por ejemplo El marido de una mía mía Está haciendo eso Esquilando Está pelando Se dice está pelando Está pelando Pero es esquilar Ya, pero ya no se usa esa palabra Normalmente la gente joven ya no usa eso Incluso él No se usa porque Es una cosa que también ya se va viendo poco Incluso él El chico que pela Le he oído yo a él decir Estamos pelando No estamos esquilando Estamos pelando Pelando Será ahora Es bastante común Sí Pelar, rapar Esquilar Motilar Esquilar es una Yo creo que se llama No, pero es esquilar Lo que pasa es que bueno Cada uno le dice como le parece Ya Sí, sí, sí No sabe Pero su palabra es esquilar Muy bien A nosotros nos interesa todo Lo más antiguo Lo más moderno Lo más tal Y todos estos comentarios Alrededor de estas palabras También son información muy valiosa Para nosotros Por ejemplo Si era antes Si es ahora Por ejemplo Me dices Que es un chaval joven Y dice pelar Para mí es una información muy valiosa Claro Si el ferreireno es chosquiar También es una información Claro, veis Ya en castellano dice esquilar Esquilar Yo lo oigo Últimamente oigo pelar Vale Pues ya está Muy bien La cría de la cabra Cabrito Cabrito O chivo Chivo también Y cuando es grande Es cabra El macho Y el macho Como no se acabó No lo sé No lo sé Vale, vale Cabra, la cabra y el... El macho O el macho Y cuando... O sea, lo que le quitamos A la cabra Leche Y lo que hacemos Para quitar la leche es... Ordeñar Ordeñar ¿Y dónde está? La leche Las ubres Ubres, ¿no? Ubres ¿Sabes que son? Es que son palabras Que no uso normalmente ¿Sabes? Sí, sí, sí Por ejemplo Eso no lo uso yo normalmente Pero bueno, veas Sí, sí Vale Este ubres Y... ¿Lo que se hace con el queso? ¿Y lo que se hace con la leche? Queso Es verdad Vale Y ahora vamos con los conjuntos Ya lo dijiste antes Pero bueno Para que se grave Un conjunto de vacas es... Una vacada Una vacada Vacada Vacada, sí No, estamos hablando en castellano En castellano Una vacada Será ¿Y de ovejas? Un regaño ¿Y de cabras? También Sí, sí ¿Y el que guarda las... Las vacas Sí ¿Para qué? ¿Y las ovejas? Pastor ¿Y las cabras? Cabrero Vale ¿Y los cerdos? Porquero ¿Por qué? ¿Qué era cuando me quedaba así Que no sabía decirlo? El conjunto de cabras Una cabrá Puede ser Sí, sí Ah, sí No, no, no Era otra cosa Me parece que era otra cosa Mira Conjunto de vacas De vacas De vacas ¿Llegís de vacada? Abacada Es que no sé No me suena ¿Manada puede ser? Es que... ¿Manada de vacas? Es que manada Es que las vacas En nuestro chacurrado Abacada Uy, qué vacada Porque manada No, manada No sé No le des más vueltas No, o sea que Es que Son palabras comunes Por eso, por eso Es como cuando hay una plana Eso aquí no se da Claro Pues no hay nombre No nos preocupamos No te preocupes De puerco porcada O del cochino ¿En castellano Se le dice cochino también? Sí, o cerdo No, pero aquí le decimos cochino O cochino Bueno, en castellano En castellano Cochino también El vacino queda cerdo Pero se le dice cochino Se le dice cochino ¿Y cuándo es pequeñito? Lechón Lechón Muy bien Y bueno No te voy a volver a preguntar Todo lo de la matanza Pero por lo menos Dime los nombres De los Los productos de la matanza Una vez que se mate y tal Chorizos Chorizos Patatera Patatera Buche Farinera Porcillas Y ya Y bueno Hay veces que hace Antiguamente dice que hacían Con calabaza Con pan Pero bueno Yo eso todo lo he visto Esas cosas no lo he visto He visto La patatera El chorizo El lomo El buche La farinera Y la cominera Con cominos La cebolla También con cebollera Pero vamos Más no he visto Eso se hacía antes Cuando Para aumentar más Hacía mucha matanza ¿No? Porque como claro Era que tenía que comer Todos los años Allí Pues hacía patatera Cebollera Paneras De pan Para tener Mucha Mucha matanza Para tener para el año Entonces claro Pues al García Era aumentarle cosas Calabaza Y esas cosas todas Con la gordura Y un poquito de carne Se mezclaba Para que rindiera más Sí Claro Para eso Y bien rico Que está todo eso Lo que pasa Que ahora Si no tienes colesterol Tienes otra cosa No se puede comer Tanto Lo vamos a quitar todo No hay que hacer Si me vas a enseñar Animalitos Arañas Por favor Animalitos No Arañas no tengo No Tenemos una araña Verdadera Para preguntar Se pone Capaz de darle algo Me puede dar algo No tengo nada Lo que decíamos antes Esos que tienen luz La luciérnaga En castellano luciérnaga La de la miel Abeja Y la otra Que es la avispa Avispa Muchas ya las dijiste antes Esta Ah la libélula Libélula Se anda por la charca O por ahí Este Saltamontes Saltamontes ¿Cómo dijiste? Garzañote Saltamonte Castellano Castellano Saltamontes Eeeh 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 Esta Esta Ah, ¿Cómo? A Teresa Santa Teresa Santa Teresa Santa Teresa No me acordaba ahora Cómo se llamaba Una mosca Mosca Y nos falta La mariquita La mariquita Qué bonita son Y aquellos Aquellas Aquellos parásitos De los perros Y tal Agarrapatas Y los que saltan Pulgas Pulgas Vamos a ver Vamos a ver Los que saltan El pija Sí Caracol Y En plural Caracoles Después Después Ah, una babosa La culebra Y la que Decíamos antes Que es más peligrosa Y tal Víbora Víbora Vamos a ver Esta La rana Y los Los hijos de la rana Que salen del huevo Y que hay así Renacuajos No No sé Renacuajos Renacuajos Sí No, pues renacuajos También es bueno Sí, la cosita Que se llama la cola, ¿no? Sí, sí Cuando salen Sí, sí Renacuajos 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 Que no se parece Que le llaman la cola Sí, yo creo que sí Renacuajos Nos han dicho Que son como Si fueran ranas Pero más pequeñas Sí, o sea De esa clase Pero que parece De esa clase De ese tipo Sí, sí, sí Entonces Vamos entonces Con pájaros No sé qué tal Ángeles de pájaros Ah, son pardales Un pardal Un pardal O pardales Muy bien ¿Este de aquí? No, ese no sé ¿Cómo dijo? Pimentero Pimentero No sé Yo de animales No tengo mucha Aquellos no se ven Tantos pájaros Claro que no se ven Yo qué sé No Cuando vivimos en el campo Sonaban Yo qué sé Una merda Pero en castellano Se dice así Sí, sí También Sí, yo creo que sí Sí, aquí sí Sí, se dice igual Sí, sí ¿Cómo era? Merla 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 Es que no pronuncia bien No, no, es que estaba yo hablando Cuando Cuando lo dijo Y Ahora nos entendemos Pero después cuando Cuando lo escuchas Se solapa o nada o con la otra Y no se entiende nada Sí, nada Colondrina Vale Y donde hacen Donde ponen los huevos Nilo Nilo Y Este feo de aquí Ah, no sé Perro Este Perro Perro En portugués Can, ¿no? Can Can Lobo Y el perro Lo que hace es ladrar El lobo Lo que hace es Aullar O no sé si es Aullar o maullar No, maullar no Aullar Maullar es el gato El gato Jabalí Los que se dedican A ir a matar al jabalí Son Cazadores Cazadores Aquí hay monterías Una vez al año O dos Uy Por noviembre Diciembre Hay monterías Monterías Cazar Se reúnen todos los cazadores Después Tienen sus puestos Y a matar O matar Venados O esto Jabalí Pero una corona mental Esta última vez Madre mía Ya había un lado Matan muchos Después los traen Al día del sitio Y los colocan todo Y los veterinarios Se los llevan Claro Porque los tienen que mirar Los analizan Los miran Si están bien Y el carnicero Después viene un camión Y se los lleva ¿Y qué hacen? ¿Los venden? ¿Los preparan? Yo creo que sí Los monté La asociación de cazadores Se los vende A un carnicero A una carnicería Después allí me imagino Que lo venderán No sé Sí Me imagino que sí Pero aquí por Valencia Eso no vende caza No Yo nunca Nunca he visto La Sabina me dio el otro día Proba un poquito de salchichón Ah pero eso hace ellos De jabalí Pero eso es porque lo hacen ellos Mamá Ya Eso no Pero yo creo que el caza por Valencia No lo sé Salchichón de jabalí Yo he probado el chorizo Me parece El chorizo Yo creo que lo he probado Yo del jabalí No sé qué me daría O de venado Y la carne también lo he probado Sí señor Esta de aquí Ay no sé ¿Cómo se llamaba esa? Es que no sé Hay uno que es rabilargo Gineta Puede ser gineta El castellano Puede ser Puede ser gineta Es el tipo de bichos El castellano Lo nuestro también Es rabilargo A la zorra La zorra Vale Aquí se le dice Cuando te la pone Arriba estoy acordada Te pone la mariquita aquí en la mano Y se pone Mariquita de Dios Córreme la mano Y vete con Dios Se alba así Alba así Yo no puedo decir Ahora que se me ha venido A la memoria Sí señor